Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren P1 que hasta ahora ha pertenecido a Jenson Button que lo va a poner a la venta y bueno, el ex piloto Fórmula 1, campeón en la temporada 2009 quiere deshacerse de esta impresionante unidad que incluye algunos de los más exclusivos extras de este hipercar híbrido de la marca The Walking y bueno, si a alguien le interesa deben tener a la mano 1,8 millones de euros algo así como 280 millones de pesos chilenos y bueno, es altamente probable que fuera uno de sus autos de empresa particulares mientras seguía corriendo para el equipo de Walking, pero lamentablemente nada es para siempre porque ni siquiera tener un McLaren P1 en el garage y bueno, porque como sabemos el antes mencionado Jenson Button ha puesto a la venta este impresionante P1 en un exclusivo color Drauschwart Grey, obra de la división McLaren Special Operations para tan ilustre propietario está claro que no se escatimaron en extras y es que la unidad que tenemos en las imágenes cuenta con muchos toques del departamento de Walking dedicados a las más exclusivas personalizaciones y así este McLaren P1 cuenta con el sistema Track Mode 2 que aporta una versión apta para carretera del Track Mode por unos módicos 30.000 euros, algo así como algo así como 50 millones de pesos chilenos puede que sea el único en el mundo o el Steel Pack y bueno, podemos ver detalles como los colores oscuros en su interior en Alcántara se unen y se unen con detalles como las costuras en lo que parece ser una naranja papaya que también está presente en las pinzas de freno escondidas tras unas llantas forjadas otras opciones incluidas son un sistema de sonido meridian sistema de seguimiento por satélite o sensores de aparcamiento y bueno, pero ¿por qué Jenson Button quiere deshacerse de esta semejante máquina? bueno la respuesta la dio una publicación de Instagram en la que el mismo piloto reconoce que apenas tiene tiempo para conducirlo porque ahora vive en Estados Unidos donde cuenta ya con un 675 LT Spider que aunque no llega a los 903 caballos de fuerza el Hypercarby híbrido tampoco está nada mal así que este P1 se pone de nuevo en el mercado con solo 885 kilómetros de vida después de muchos años en el garage del campeón de 2009 de la Fórmula 1 y bueno, si a alguien le interesa en el portal Steve Horn Cars a un precio de 1,6 millones de libras unos 1,8 millones de euros al cambio algo así, como yo ya dije, bueno 280, 380 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao